Ayer nosotros teníamos un programa pautado con Cristian Arguello, Ramiro Gandola y Gastón Martínez. Ramiro del Chaco, Gastón de Buenos Aires, integrante del equipo de Mea Racing. Desarrollamos el programa con total normalidad, como siempre, haciendo la publicidad y haciendo la previa un poco de lo que era la fecha de la Argentina de Velocidad en Salta este fin de semana. A mitad del programa de Al Límite, empezaron a llegarnos muchos mensajes. A mi celular personal y al celular de la productora, de Pamela Miranda Marengo. En ese momento, vamos a apagar la tanda porque me dice, pedí la tanda, necesito hablar con vos, es urgente. Entonces suponía que tenía que ver con alguno de los mensajes que ya me estaban llegando a mí. Cuando salí afuera, Papi me explicó que los mensajes eran cada vez mayores y los rumores eran cada vez más fuertes acerca de que se suspendía la carrera de la Argentina de Velocidad en Salta. O, si querés, lo seguimos tratando en potencial como lo tratamos ayer en todo momento. Y además hay un programa que está grabado. Todos los programas de Al Límite se graban. Yo quiero decirle, quiero contarle a la gente, que los programas se graban. Con lo cual, nosotros tenemos el audio. No es algo que inventamos. Si vos querés escuchar el audio, lo podés escuchar tranquilamente. Pero más allá, lamentablemente hubo un teléfono descompuesto. Lo que quiero contar es lo siguiente. Pamela me expone esto que estaba contando. Me dice, la verdad es que los rumores son cada vez más fuertes de que se estaría por suspender la fecha de la Argentina de Velocidad. Yo voy a hablar con quien corresponde para desmentir o para confirmar la noticia. ¿Quién era esa persona? Obviamente el presidente del Autocruz Salta, el señor Jorge Lizárraga. Fue así que ella se quedó, obviamente, en su oficina de producción para poder hablar con Jorge Lizárraga. Lo llamó por teléfono mientras yo volví al aire con los invitados que tenían. No, estoy esperando que no se me den la radio de Salta. Seguirá haciendo el programa. En el medio Pamela me avisa que Jorge Lizárraga la atendió. Le dijo que no podía hablar con ellos ni podía salir al aire porque estaba hablando con la gente de Camón. Y en ese momento, obviamente, cortó el teléfono. O sea, que no dijo ni cine, no. No, no confirmó ni negó nada. ¿No? Eso quiero que quede en claro. Pamela me escribe tal cual palabras textuales de lo que habló con Lizárraga. Y eso fue lo que contamos al aire. Lizárraga no confirmó ni negó nada. Se suspendería la carrera. Hablando siempre en potencial porque no teníamos nada confirmado. Es más, creo que lo dije hasta el hartazgo. Más de diez veces lo debo haber dicho. De fuentes extraoficiales, de fuentes extraoficiales, se suspendería la fecha de la Argentina de velocidad en Salta. Eso es lo que comunicábamos ayer a las ocho y media de la noche. Pero es parte de fuentes creíbles, ¿no? Yo, por supuesto, obviamente, mis fuentes son fidedignas. A ver, por eso es que... Uno, a ver, yo quiero contar algo además. En el periodismo, uno tiene distintas fuentes. Y vos sabés, depende de qué persona te mande la información, o te cuente o te comente algo, quiénes son más creíbles, menos creíbles, y las fuentes que uno tiene que son con presunción de veracidad, que son fidedignas. Vos tenés esa fuente y sabés que si tal persona te dice tal cosa, es muy factible que sea de esa forma. Pero bueno, lo importante acá es que nosotros somos un medio de comunicación. Digo, nosotros somos un programa de automovilismo y de motociclismo deportivo. Pero informamos, no vamos a tirar nada, no armamos campañas de prensa para boicotear ningún tipo de evento. A mí no me interesa. Digo, yo vengo con ningún tipo de fin, pero lamentablemente hay gente que es cuadrada y que no entiende esas cosas. Entonces, está bueno comentar esto, está bueno comentar esto para que la gente sepa. Nosotros contamos esto al aire. Christian Arguello me miraba con una cara desorbitada, ni les quiero explicar la cara de Gastón Martínez y de Ramiro Gandola, que son chicos que venían de Buenos Aires y del Chaco. Más toda la gente que estaba viniendo. Bueno, a todo esto cuando terminó el programa lo llamaron a Christian para avisarle que lo que estábamos diciendo no era una ridiculez, no era una locura. Era así hasta ese momento. Yo salí personalmente con Christian y se habló con gente que realmente... Que tiene que ver con el evento. Que tiene que ver con el evento. Y me dijeron que... Inclusive, que lo hicieron parar al camión de la camión que venía en Santiago del Etero. Que esperen porque... Bueno, el programa termina a las 9 de la noche. Al límite arranca 20 horas, termina 21 horas. Sí, señor. Hasta las 21 horas la fecha estaba suspendida. Terminamos el programa de esa forma. Así es. 22.30 de la noche, señores y señoras. O señoras y señores. 22.30 de la noche. Sí, en la que sea lo mejor por el... Capod emite un comunicado oficial a través de su cuenta comunicándole a Pedro Varela, quien es un periodista reconocido a nivel nacional. Me da retorno. Es un periodista de Olé, de Motos Argentinos. De a quién más tenemos que tratar. Es que se va a correr. Y que se va a hacer la carrera. Y eso es lo que nos importa a nosotros. Nada más. Imagínense que fue un lío y fue tremendo lo que sucedió ayer en el medio del programa porque nos agarró a todos un baldazo de agua fría. Nos tiraron. De no saber... Porque venían y nos decían se suspendió la carrera, se suspendió la carrera. Teníamos invitados de Buenos Aires, del Chaco. Y en el medio hubo una información que era casi certera que se suspendió la carrera. Era una locura realmente. Pero bueno. Hoy sabemos que se va a correr. Ya están acá. Y lo tenemos en línea a Pedro Varela que para mí es un gusto poder charlar con él y que nos va a contar un poco también cómo lo vivía él anoche y cómo lo está viviendo ahora. Que este fin de semana va a haber carreras de moto y va a estar el Campeonato Argentino de Velocidad en Salta. Pedro, bienvenido al Límite. ¿Cómo estás? Te saluda Sole Moyano. ¿Cómo andás, Pedro querido? Bien, Sole, la verdad que bien bastante conocido por lo que en México no fue ni que no es. Quien no quiere entender cómo fue la situación. Sí. Las carreras hasta las 22.15 por algún tipo de operativo que no fue de prensa. Yo considero que esto viene de mucho tiempo atrás y que se lo ha tratado de perjudicar Arguello, Daría Mendoza, toda la gente que está dando la mano para avanzar la carrera. Exacto. Surge a las 22.15. La misma gente de Camote estaba comentando en potencial estaría, estaría, será que estamos confirmando. Claro. 22.30 se comunica a Camote. Vos sabés que no tiene más servicio de prensa Camote este año y me confirma Camote para que lo difenda oficialmente que la carrera se corre. por eso me causa mucha extrañeza de quien te quiere decir como si fuera una operativa de prensa. No, no es una operativa de prensa. Ahí pasó algo, estos trabajos se estaban aprobados gracias a la gestión de Daría Mendoza. Sí. Los trabajos no se quieren y yo la hora de que empiezo la chica este lunes. Ahí hay algo que hay gente que no ha hecho el trabajo a tiempo, pero, lógicamente, llegan los flotos y, bueno, hoy es toda otra historia. La historia esa es la del día de ayer, donde 22.30 se confirma que la carrera se corre, pero hasta las 22.15 había más total interpidumbre porque la carrera estaba en potencial, estaría suspendida, como vos bien decías, que nada que ver, los medios de experiencia, nada que ver, por supuesto, la gente de la organización, una versión que se corrió y, bueno, pero lo que sí es imposible es que una obra para un autor, una versión que se envía una vez, siendo de la importancia de que el asunto de Daría Mendoza y todo lo que lo acompañan van a hacer un trabajo tan impresionante como ni siquiera la obra no me trae a mí, que sale. Claro, claro, tal cual, tal cual. La verdad es que todos lo vivimos de una manera muy, a ver, muy fuerte a todo esto porque nosotros, y yo lo contaba un poco hace un ratito nada más, estábamos haciendo un programa, un programa que ya estaba armado, con invitados haciendo la previa de la Argentina de Velocidad, con Ramiro Gandola, con Gastón Martínez, con Cristian Arguello, con lo cual... La gente trabajó en la cuchilla. Claro, con lo cual, imaginate vos, Pedro, que jamás se nos pasó por la cabeza inventar una cosa y decir algo que no es. En medio del programa nos agarró esta noticia de todos, nos estaban diciendo y nos explotaba el teléfono, se suspende la carrera, se suspende la carrera o se suspendería la carrera siguiéndolo en potencial al tema y después, bueno, claro, llamamos a Jorge Gisarra, no nos pudimos comunicar y se terminó el programa a las nueve de la noche de esa manera. Después, obviamente... es lo que yo interpreto como esta charla que estaba realizando el teléfono con la tinta de Camot contribuyó a la intercambio porque no había normación. Claro. Porque quedó una intercambio cuando terminó el programa. Es realidad, no es una noticia, no es un operativo. La noticia es que la carrera en este momento estaría suspendida. Exacto. ¿Por qué motivo se estaba tratando de averiguar? La misma gente de Camot y el señor Ponteo Estabuado se estaba tratando de averiguar, la misma gente de prensa que entraba a la prensa que es Agustín Estabuado también. Sí. Y recién, recién, 22, 30 horas se ve que finalizaron todas las charlas y cosas que hizo Camot y informaron a que se hagan que la competencia cerró la historia. Mientras tanto, vos estabas en un programa hermoso con un piloto de Magastro Martínez, un campeón panamericano, un piloto que Darío Mendoza y Arguello Suspensiones estaba dando una posibilidad única para que corren a la teoría 600 Super Sport y fue el mejor argentino clasificado dentro de un grupo de cuatro pilotos que tuvieron la punta junto con los tres seis de afuera. Tiene la posibilidad de hacer cuatro carretas de entrenamiento y enfrentar un 2016 bajo la estructura de M&A Racing y aparte una fecha de Argentina en Salta y de todos tendremos que estar viendo y disfrutando del turismo de Salta. Pero este año, bueno, por el lado de la gente del gobierno no hubo apoyo con la prensa, no hubo comunicación, no hubo tiempo para tener y esto es una cosa lamentable porque un contingente de unas mil personas que viajamos con el argentino de velocidad podrían estar disfrutando lo que es Salta de la Libia y todos los casos turísticos y estamos en esta incertidumbre donde no se sabe en las mil vidas que se está confirmado que se corre. No se sabe si está armada las condiciones óptimas para que las fiestas estén en funcionamiento el día de mañana. Exactamente. La verdad es que, bueno, nos tocó vivir horas bastante convulsionadas. Yo te iba a preguntar, ya dejando un poco de lado esto que iba a quedar para el anecdotario sin dudas de lo que ha sucedido tanto para nosotros en el programa como para ustedes los medios a nivel nacional con respecto al argentino de velocidad porque hasta donde tengo entendido nunca se ha suspendido una fecha en argentino con lo cual que si se hubiese suspendido hubiese sido seguramente un precedente. Pero te pregunto con respecto a lo que se viene este fin de semana. ¿Qué tenés en claro de cómo está el autódromo? ¿De cómo están los pilotos? ¿Va a haber gran cantidad de pilotos en la provincia? ¿Vas a venir vos a cubrir como el año pasado? Digo, ¿cómo se van a manejar con ese tipo de cosas? Mira, yo lo que tengo de información es que la carrera se corre tanto por parte de Camot como por la parte de la reunión posible de la carrera. Hay un gran malestar por parte de los pilotos que hacen una reunión unificante la de mañana a la noche de la de cada KMOT en la limpieza del autor, en el ejército bonito, tan desvivido para poder llevar a tiempo en una cosa que hay en los educativos, lógicamente. La idea es hacer la cobertura de la carrera, yo todavía no tengo desvivido, estoy decidiendo mañana el tema de si viajo o no viajo, pues los costos son irgadísimos, y sinceramente la falta de interés del gobierno de la campa, la falta de interés por parte del turismo del gobierno de la campa, hace que uno se ponga en vida que verdaderamente valen la pena. He dedicado a una página de ámbito financiero con un costo general, con el título de Santa Busca Distribuciones, y sinceramente le he tenido que pagar mi cambio a este costo, tener de haber vendido ese espacio para algo más reductable tras todo este problema. Lamentablemente perjudican a la gente de Mendoza, a la gente de Naluzo, que quieren tener una pieza fija en salto, tanto han trabajado para poder borrarlo y tanto en el artículo. Y sí, la verdad es que, bueno, se está viviendo un momento bastante complejo con este argentino de la ciudad, que nunca pasó, digo, en oportunidades anteriores siempre se dieron las cosas de la mejor manera, y siempre estuvo organizado de manera impecable. Es la primera vez que sucede algo así, y nos sorprende mucho a todos, justamente porque no estamos acostumbrados a que pasen situaciones como esta dentro del motociclismo en Salta. Pero, de todas formas, es como vos decís, la reunión de mañana quisiésemos ser abejitas para poder presenciar eso, porque va a ser una reunión donde se van a agarrar la cabeza más de uno, ¿no? Sí, sí, aparte del hecho de tratar de perjudicar todo el esfuerzo de los organizadores, la incertidumbre de la gente que estaba en el viaje. Sinceramente, llegar hoy a la mañana a ver, yo sería Hugo Ramírez en este San Juan en la recta principal. Sí. No era para nada a la curia, pero yo no tengo duda de que la carrera se va a correr, que esa ha sido la decisión de Camot, que esa ha sido la decisión de Mendoza y su gente, y tenga entendido que se va a correr y que eso va a ser un acoso razonable para todas las familias que estén escuchando, no van a permitir a los pilotos o a los reuniones de pilotos que se haga más o que no sea razonable para la seguridad de los pilotos, ¿no? Claro. Es decir, eso es fundamental y elemental. Así que, por lo tanto, esperemos que se pueda la identidad de la ventana de los otros eventos y esperemos fundamentalmente que esto sirva de experiencia para que Camot pueda tener un accidente de comunicación oficial, para que inviertan en lo que es comunicación y no que hacen estas cosas porque están desatentos a lo que pasa. También es inmediable que alguien de la Confederación, no sé si de las patas rechazan a lo que tendría que haber ido a inspeccionar el auto en una semana o dos días antes. Es inmediable que la gente del auto de Salta ha dormido con los tiempos puesto que el trabajo se tendría que haber hecho antes y es inmediable que los de los autos de Salta no andan en locos a 300 kilómetros por hora. Y sí, esa es una realidad. Lamentablemente, una lamentable realidad, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que este fin de semana vamos a tener motociclismo de velocidad, lo cierto es que vienen pilotos de todo el país a competir a Salta y también lo cierto es que tenemos a un piloto como el flaco como Luis Dívez peleando el campeonato en el argentino de velocidad. Segundo año consecutivo que tenemos un Salta en adelante. El año pasado disfrutamos y la verdad es que sentíamos que era casi como un sueño el campeonato de Diego Bonfiglio y hoy lo tenemos a Luis Dívez. ¿Cómo lo vivís vos como periodista y qué análisis me podés hacer con respecto a esto? Y que no, ya se cante porque viene Ignacio García Mena ahí que se viene andando con todo en todo el país. La categoría también es muy bien. La experiencia de Diego ha sido importante en el campeonato pero bueno, se va a estar definiendo precisamente en Salta y en el cierre en Buenos Aires donde ambos pilotos aparte son visitantes. En este momento el tucumano y el salteño lógicamente que Diego conoce todo perfecto pero va a ser bastante picante y el equipo de Nia Reyes también en este momento está presentando a este chico Gastón Martínez como bien te decía su campeón panamericano el piloto más rápido de la Argentina que es que no ocurre con más sociedades contra el mejor piloto del continente y también la tiene a Ramiro Valdos que es una electricizante de definición del campeonato argentino Superbike con Adrián Silveira y con Sebastián Martínez de los Nia Reyes y con Rosamante Reyes a puntos a nueve puntos ocho puntos de diferencia en un campeonato que estuvo todas las cosas caídas y descalcificaciones parecido en la palpa y bueno hasta el momento Ramiro Valdos el piloto del equipo Chávez también está definido el campeonato y lo llega en la punta del campeonato es otro elemento más atractivo para que la gente vaya y llene el autódromo de Mardueles que va a ser un evento único como fueron todos los anteriores con los cuidados del caso y con los lutes del paso con las niñas del paso que van a poder tener de acuerdo al trabajo que se lleve sin duda sin duda ¿no? Pedro ¿qué balance me podés hacer hasta aquí de lo que ha sido este 2015 para el argentino de velocidad? teniendo en cuenta que ha sido un año bastante duro en la cuestión presupuestaria y también un año donde se ha decidido cambiar esto de a ver el reglamento deportivo en cuanto a las fechas tuvimos el 2014 un año donde hubo 10 fechas y este año se tomó la decisión de que se corran 10 fechas pero distribuida en 5 con fines de semana dobles ¿no? con fechas dobles ¿qué balance me podés hacer hasta aquí este 2015 para el CAO? el balance era altamente positivo hasta ahora se complicó con la carrera de mundial de formas luego si yo la copa argentina después de nada la doble fecha en excelente después se corre y la más tu hay que estaba muy cerca en 20 prácticamente de frente y luego un grupo de 3 meses y luego de esa se lo pega la brillante idea de hacer 5 fechas dobles y posiblemente el año que viene 6 fechas dobles esto agarató muchísimo los costos de los pilotos y los equipos pero bueno lógicamente todo este inconveniente coronado con esta fristilla del POP y la pista en la cabalilla cuando empezaron a llegar los equipos hace que hoy sea todo malo pero a la distancia se han cambiado excelente donde piloto internacional chileno Maxi Vivian Chase uno de los animadores del sector europeo que está dentro del top 10 está peleando palmo a palmo con Adrián Liga Ramírez el piloto de 41 años llevando cátedra que está peleando cada centímetro cada milímetro cada milímetro del campeonato con la moto del CREXL Racing está también la pelea en todas las categorías un L y un Narelli que está bastante definido en la categoría B pero hoy digitalmente peoran todas las categorías y todos los puestos el balance es bueno pero en este momento es muy arriesgado decir que el balance acoso claro y claro es impresionante ¿no? han ido pasando cosas que me imagino ustedes no la tenían pensada para nada aparte toda esta cosa perjudica a quien se le haya ocurrido conectar a hacer las obras recién el lunes esto perjudica notablemente a los organizadores notablemente a los organizadores perjudica notablemente a GEMOV perjudica a GEMOV que estamos siendo felicitados en el día de hoy por un mail de la Federación Internacional de Motociclismo por eventos panamericanos y la mejor regimen para que la gente del continente siendo la organización del Termas Weed del cantonato panamericano de motociclismo en pista recontra felicitados y autorizados a hacer el campeonato americano y alertándonos a hacer más eventos internacionales basado de una comunicación de una prensa espectacular de un evento espectacular de premios y reconocimientos a nivel mundial por el panamericano en el paraíso en el paraíso enferma a este purgatorio que fue lo de Salta que sin ver a dudas nadie lo tiene pero lamentablemente algún travieso ha hecho que en vez de empezar las obras 15 o 20 días antes y dicen después un campeonato de picadas o mucha gente que iba con una capa de un gozo exactamente ahora que titular pasar a este purgatorio que es Salta impresionante Pedro me acabas de tirar un titular y venimos del paraíso al purgatorio sí del paraíso al purgatorio que es Salta durísimo a Ruello y a Mendoza que están animados a hacer esta obra monumental de poder hacer un campeonato argentino y continuar de intentar hacerlo con continuidad le han hecho una jugada muy mala muy mala a quien se le ocurría autorizar repito a quien se le ocurría autorizar que los camiones puedan empezar a trabajar en ex anterior a la carrera cuando vienen pilotos de motociclín como vienen autos con baulas y protestores y cosas que chocan a 200 o 150 pero no pasa nada vienen tipos que tienen tres nuevos 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 a dejar todo en la pista a 230 a 270 a la evolución no acuerdan las categorías y van a tener que estar viendo por dónde pasar van a tener que estar viendo que los pianistas no van a ser confiables y van a estar dando en este espectro único inmovilable porque son todos verdaderos profesionales y sin embargo a una hora se me ocurrió que lo cambiara cada hora de un claro 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 tal cual tal cual es cierto lo que decís es cierto y es muy fuerte realmente vamos a tener que estar muy atentos a lo que se va a vivir el fin de semana a mí me pone mal y me pone triste porque porque soy salteña porque amo el automovilismo porque amo el motociclismo y porque defiendo al autódromo de Santa Muerte pero lamentablemente hoy no tiene las condiciones óptimas para para recibir a un campeonato argentino de velocidad más allá de que después la dirigencia va a salir a decir pero si tiene las condiciones óptimas pero si está todo pero etcétera etcétera bueno es difícil es duro vamos a ver qué sucede con respecto a esto y lo que sí podemos decir es que hay que trabajar más y que ojalá que esto no empañe la posible venida del argentino de velocidad en los próximos años vos qué pensás con respecto a eso ¿Salta podrá volver a tener otra fecha de argentino de velocidad o esta será la última hasta un largo tiempo? Yo creo que la gestión de Darío Mendoza la gestión de Arguello con el equipo de Racing que ellos también son integrantes de AGMOP de la asociación de jeces de equipo de motociclismo de la velocidad que era todo en el cierre en el gran premio para la nación en Buenos Aires donde estará una reunión de Arante que ya fue un poco promovida ahora que ha ido en los posteos que ya fue un poco promovida tras un posteo niño en Saigo Cuyimuro donde la mañana reunirse yo creo que de Salta tienen que tener una fecha fecha creo que Turismo de Salta el señor ministro de Jero el señor Juan Pablo el secretario de Uruguay se cuenta que los ojos del país y del continente y de España están puestos en el motociclismo de velocidad argentina es lamentable es lamentable que este paraíso que es Salta no se pueda ser disfrutado por este contingente de casi mil personas de unos 20 medios de prensa que cubren el evento y que lo difumieron en el mundial y es lamentable que no pueda ser transitado con la responsabilidad que se puede porque han autorizado las obras han destinado el presupuesto se han movido la gente de Mendoza maravillosamente y resulta que la obra recién la permite iniciarse el diálogo acá es igual que hay un interés para que esto no lo pudieran hacer y como vieron que Mendoza lo puso todo y lo están obrando a hacer le han tirado un interés y la verdad que ha sido bastante complicado bueno Pedro yo te agradezco la comunicación telefónica te agradezco la aclaración también públicamente y dejándonos un poco exentos acerca de lo que sucedió y seguramente bueno esperando que puedas venir este fin de semana si no ya no vamos a ver en alguna carrera pero siempre estamos comunicados así que te mando un beso grande y te agradezco tu salida en el límite estaremos cubriendo la barrera como está previsto tal vez o personalmente allá o si no otra vez tuyo con las noticias que nos vayan pasando un saludo para toda la gente del límite para FAMI para WIMI para todos para los demás colegas de Salta también para toda la gente para Agustín Juárez que fue un organizador organizante de un par de fechas que también nos volvieron locos todos y para esta gente de ahora que está a cargo de la organización a cargo de Darío Mendoza y su equipo para que puedan tener un poco más de tranquilidad al respecto también para la gente de la Autocruz Alta que ha trabajado también imagino de una forma sin far y bueno que se aclaren todos estos temas que se llegue al tiempo de mañana que sea lo responsablemente más razonable y que se pueda correr este gran premio con la total seguridad para todos los pilotos es una fecha doble y mañana a la mañana tienen que estar practicando es así bueno te mando un beso grande Pedro querido muchas gracias abrazo gracias ahí está lo escuchábamos a Pedro Varela hace instantes nada más contándonos un poco acerca de lo que sucedía Willy pagamos rápidamente la tanda y volvemos a charlar me dejó pensando cuando dijo una opereta política en eso me quedé me quedé dudando porque la verdad es que desde ahí ya no manejamos ningún tipo de información si sabemos la cuestión deportiva netamente pero bueno durísimo durísimo con respecto a esto me quedé con el titular del paraíso pasamos al purgatorio que es Salta la verdad que fue muy duro pero bueno es cierto lamentablemente estas cosas así a último momento hacen que que tengamos este esta imagen ¿no? únicamente pero bueno tengo un dolor muy grande porque como Salteño como Salteño que te diga que viene del paraíso que viene del paraíso al purgatorio es duro es duro es duro pero bueno pagamos la tanda ya seguimos con mucho más al límite y te seguimos contando todo lo que se viene ya seguimos y te seguimos conmigo